Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico Y eléctico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico Y eléctico Viene Titán, de la Siva Matando canada, todo lo tiene Viene Titán, de la Siva Matando canada, todo lo tiene Matando canada, todo lo tiene Matando canada, todo lo tiene ¡Gracias! ¡Gracias!